La Teniente de Alcalde de Medio Ambiente de El Puerto, Marta Rodríguez, ha visitado las instalaciones del Centro de Recepción y Reciclaje, CRR, sito en el Polígono Industrial de San José, en compañía de miembros de la Plataforma Envase y Sociedad, encabezados por su presidente, Juan Quintana, y de la Unión de Consumidores de Cádiz, con su presidente, Miguel Ángel Ruiz, a la cabeza. La Edil subrayó que el CRR es una planta referente en la región, que se distingue de otras por su mecanización, factor que le permite gozar de rendimientos muy elevados. Rodríguez subrayó que la instalación comenzó a funcionar hace 17 años, en el marco de una apuesta efectuada en tiempos en los que la concienciación sobre el reciclaje era menor a la actual. Es importante que los residuos no solo lleguen, sino que también sean bien clasificados. Aquí tenemos lo que es el depósito de los residuos, y eso es lo que demuestra que cuando entran toneladas, que no están en condiciones, aquí dentro existe una maquinaria que hace que esa clasificación sea la óptima para que estas balas tengan la mejor calidad en su final, en el final de lo que es el destino donde luego se irán, que es a volver a ser tratadas. Desde la Plataforma Envase y Sociedad y desde la Unión de Consumidores de Cádiz, entienden que es importante seguir avanzando y concienciando a los ciudadanos para que sepan qué es lo que ocurre después de que su envase se introduzca en un contenedor de reciclaje. La normativa europea, pendiente de entrada en vigor, va a cambiar los objetivos de reciclado, un elemento que hay que tener en cuenta, pese a que Andalucía mantiene unas tasas de reciclado muy superiores a las solicitadas por Europa.